Un tónico catamarqueño en el descanso, en el rodeo, provincia de Catamarca, toma número 2. Por fin, por fin, pudimos conocer Catamarca. Llevamos dos días recorriendo San Fernando del Valle de Catamarca y también la zona del rodeo, las Pirquitas, y estamos fascinados con lo hermoso que es esta provincia. Y eso que no hemos ido hacia la zona norte y oeste, desde Tinogasta, Fiambalá, y todo ese sector que aparece, también las dunas de tatón, que aparece como en imágenes sumamente bonito y precioso. Pero con lo que estamos viendo hasta acá, hasta el momento, quedamos enamorados de esta hermosa provincia argentina, que es Catamarca, y que estamos acá gracias a la gestión que realizó Germán. Germán es un viejo amigo que me dio la coctelería, con el cual competimos allá lejos y hace tiempo, en el 2012, en el Balls Around the World, en Buenos Aires. Él es catamarqueño de nacimiento, pero actualmente vive en Capital y nos logró conseguir que pudiéramos estar disfrutando de este hermoso lugar que es el rodeo, una pequeña población, 30 kilómetros al norte de San Fernando, obviamente del Valle de Catamarca, en un sector que es soñado, hermoso. Miren, miren este arroyito que viene bajando, estamos en un sector que se llama El Descanso, donde uno puede bajarse y traer el mate, o lo que prefiera, porque hay asientos para descansar un rato, disfrutar de este maravilloso lugar y estar en contacto directo con la naturaleza, o como nosotros que, bueno, nos vinimos con algunas botellitas, aprovechando que estuvimos recorriendo esta mañana alguna bodega, en realidad la única bodega que hay en San Fernando justamente, que es la bodega Michango. Las otras están en la zona de Santa María, pegadito a la parte de Jujuy, al límite con Jujuy, y también están en Tino Gasta, fundamentalmente en Tino Gasta y Fiambalá, pero son a 200 y 300 kilómetros de donde estamos hoy hospedados. Por ende, lo que vamos a tener es producto que se elabora acá, en San Fernando, el Valle de Catamarca, pero que las uvas son originarias de la zona de Ciján y Pomán, que es, digamos, del otro lado del Cerro del Manchengo, que está a mis espaldas, o creo, al menos, que es el que está atrás a mis espaldas. El leitmotiv de este viaje es el vino argentino por provincias no tradicionales en el mundo de la vitivinicultura, aunque si uno habla con la familia, por ejemplo, de Andreata, que es el mistela que vamos a usar hoy, bueno, mistela que vamos a usar hoy, bueno, mistela que vamos a usar hoy, bueno. Menos mal, siempre puede pasar algo. No cortes. Siempre puede pasar algo, no hay problema. Pasan las mejores familias. Las uvas con las que se elabora los productos de Andreata son de Ciján, acá a la vuelta, y hoy tenemos dos productos que son a base de uva, pero que no son exactamente vino. La botella que se me acaba de desbarrancar y que por suerte la agarramos antes de que se termine, es un aguardiente. Lo que se llama aguardiente de vino es lo que en Chile o en Perú se llama pisco o lo que en Bolivia se llama zingani. Es justamente vinificar, hacer el vino y posteriormente destilarlo con la ayuda de, por supuesto, un alambique o algo similar que te permita generar esta transformación del alcohol. La pregunta es por qué Catamarca siempre tuvo aguardientes típicos en la zona. Bueno, la explicación que nos daba Nicolás, que es a quien le compramos esta botella, que por suerte está viva, es que se elaboraba vino patero, se consumía en el invierno y en el verano, cuando arrancaban las altas temperaturas que hay en esta región, el vino se empezaba a poner feo y era época que no se conocían otros métodos de conservación como los que tenemos actualmente. Entonces, para no tirar la producción de vino, lo que se hacía era justamente destilar y generar un aguardiente que te permitiera por lo menos no tener que tirar ese vino, aunque nosotros casi lo tiramos acá en este preciso momento. A ver, ¿se apoya bien? Perfecto. Muy bien. En este caso, tenemos un subproducto a raíz de que el mistela es jugo de uva no fermentado, quiere decir no realizado vino, al cual se le agrega alcohol vínico, o sea, aguardiente de vino, y se genera esta segunda instancia. Lo que nosotros queremos preparar hoy es básicamente un tónico con la ayuda de la gaseosa de tónica que tenemos acá, que ojalá no se haya roto en la caída, y queremos conjugar esas notas a pasas, a frutas secas, algo florales, pero más bien pasas que tiene el mistela, y con las notas que suele tener más florales los aguardiente, que en este caso se nota claramente porque, bueno, acá la botella lo declara, se elabora con Moscatel de Alejandría, que es una uva que suele ser muy aromática para la elaboración de este tipo de productos. De hecho, es una de las que se utiliza y mucho en la producción del pisco chileno y también del zingani boliviano. Hecha toda esta presentación, y por suerte que tenemos la botella todavía viva, nos vamos a preparar un pequeño tónico para disfrutar de este paisaje maravilloso acá en el rodeo, en Catamarca. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos listos, estamos preparados. Por suerte la tónica está viva, por ende la podemos utilizar. Yo acá me traje una especie de maletín de viaje para preparar este trago, con lo cual voy a tener que sacar, en primera instancia, un jigger, la pinzita del hielo, la vamos a depositar en la frapera que tenemos, y bueno, podemos sacar tal vez una pinzita más y una cucharilla para mezclar. Agarramos como el set indispensable para poder cargar lo menos posible, pero poder realizar todas las cosas que quisiéramos hacer al momento de elaborar un cóctel en nuestro viaje. Bien, lo primero que tenemos que tener, como siempre, es un vaso, en este caso trago largo, este es el que teníamos a mano para utilizar, esto tiene 400 centímetros cúbicos, y lo vamos a completar con un par de hielos. El hielo que hemos comprado en la estación de servicio está hermoso, impecable, tiene un color transparente, mejor dicho, es transparente, con lo cual es señal de que el producto está buenísimo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver, sin que se me caiga, vamos a ir con el mistela, es algo bastante dulce, con lo cual va a tener una buena cantidad de azúcar, por ende vamos a tener que usar poca cantidad. Así que vamos a poner nada más que media onza de mistela para que perfume, para que levante notas que vayan más de la mano de las frutas pasas, para que tenga ese registro que es típico de la uva. La parte más grande que vamos a utilizar es justamente de alcohol el aguardiente, que vamos a usar una onza y media para completar estas dos bebidas con notas de uva adentro de nuestro cóctel. Puestas los dos ingredientes, por un lado el mistela, por el otro lado el aguardiente, en proporción 45 centímetros cúbicos del aguardiente, 15 centímetros cúbicos del mistela, vamos a abrir una gaseosa aguatónica. No sabía si había producción local, así que pasé por un kiosco y compré la que encontré, así que hubiera estado bueno tener esa referencia. Y la agregamos, como siempre, por el borde, sin que pegue directo con los hielos. Y ahora, con la ayuda de la cucharilla, incorporamos, acá me ha quedado espacio, falta un hielito más, exactamente, falta uno más. Y para decorar nos preguntábamos, vimos que hay muchas plantas de naranjas agrias, de hecho, producto que se utiliza para algunos productos regionales, e incluso muchas limas, de esas que son amarillas, que no son tan ácidas, son parte de los postres cotidianos que tienen en la zona. Pero, aprovechando que había un vecino al cual le estaban floreciendo los duraznos, le robamos una pequeña ramita de los duraznos en flor, que tienen notas a miel, a cera, muy ricas, que creemos que van muy bien con las notas de acá, pero aprovechando que en el momento encontramos esto, y no utilizar la siempre tradicional cáscara de cítrico, que hubiera estado muy bien, de hecho, en el resto del año, cuando no se puede usar una florcita de durazno recién florecido, obviamente podés utilizar la naranja, y si tenés la naranja amarga, sería agria, sería la situación ideal para llevarlo a un consumo absolutamente catamarqueño. Después de esto, del momento fallido, de casi se me cae una botella, de que se me cayó una, bueno, es momento, y de que hay una mosca dando vuelta por acá, de probar este tónico catamarqueño, al cual le tengo mucha fe. No solo le tenía mucha fe, sino que es sumamente rico, precioso. Nos encantan cómo quedan los destilados de uva con agua tónica. Está bueno el consumo con gin, para hacer un gin tonic, pero si te aburriste de eso, anda a probar con la grapa, anda a probar con un aguardiente, anda a probar con un pisco. Fíjense, para aquellos que son de Perú o de Chile, que en este caso se habla de aguardiente, no de pisco, respetan lo que dice la DOC a nivel internacional, aunque en Argentina, lamentablemente, el código argentino, justamente el código alimentario, permite llamar pisco al aguardiente, cuando, bueno, no debería ser llamado de esa forma, pero a este producto, que es un aguardiente, que obviamente del alambique sale sin color. Esto tiene un pequeño paso por tonel de 5.000 litros de madera, si mal no recuerdo, por lo que me contó Nicolás, que le da esa pequeña tonalidad. No nos vamos a encontrar nunca algo que salga del alambique que tenga color, siempre va a ser transparente, con lo cual, es hermoso el color que le da, en este caso, también sumado un poco con el mistela, que no termina siendo un tónico transparente, pero vuelvo a insistir, si te gusta el mundo del sin tonic, el paso hacia las grapa tonics, los pisco tonics y los aguardiente tonic, creo que es tan pequeño como interesante de poder realizar. Nosotros nos quedamos acá, en el rodeo, en Catamarca, disfrutando de este tónico catamarqueño y espero que no se me caiga ninguna otra botella más. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!